Lamentablemente un nuevo caso que tiene que ver con la violencia, con la inseguridad y un ataque a una señora mayor en Pavón al 5.300. Muchos ancianos sufren este tipo de engaños, le tocan timbre, que le dicen que vienen por un servicio, una reparación o efectivamente requerir algo. ¿Qué tal, Leo? Buen día. Estamos ubicados en Pavón 5.360. En la casa de Blanca Martínez, esta mujer de 84 años, que lamentablemente fue engañada con el llamado, conocido cuento del tío, ¿no? Cuando se hacen pasar por gente conocida, cuando dan datos certeros y terminan ingresando a la vivienda. Blanca, en resumidas cuentas, se ingresaron dos personas, un hombre y una mujer. ¿Qué le pedían? No me pidieron nada, querían dejarme dinero para que yo le guardara hasta que ellos pudieran comprar una casa o alquilar, porque habían ido ahí a la inmobiliaria. Eso es lo que me dijeron. Y después se fueron, porque como ella tenía que ir al médico, después volvían. Se fueron y después volvieron, pero ya no volvió ella, volvió él solo. ¿Qué edad del hombre aproximadamente? Y habrá tenido unos 30 años más o menos, más o menos, un poquito más a lo mejor, porque era grandote. Y bueno, y había otra persona. Yo veía que no era la chica, era otra persona. Y le digo, ¿y no, no haces bajar tu cita? Le dije así. Me dice, no, no, dice, ella se queda ahí. Y a mí medio como me llamó la atención, pero como él estaba apurado, dice, vení más acá porque tengo el dinero para dejarte. Entonces yo agarré la escoba y me vine a donde está este señor. Y me dice, veníte más acá. Cuando yo me vine más para acá, entonces él me agarra del brazo así, dice, vamos, dice, mira, ahora te lo dejo a vos nomás, dice, y todo eso. Cuando vamos a subir acá, le digo, mira, yo voy a hablar por teléfono. Voy a hablar por teléfono con Susana o con Emanuel. No, ¿para qué vas a hablar? Te lo dejo a vos y ya está. Vamos, vamos, vamos. Vamos a empezar, Blanca, mostrarnos acá tu vivienda. Ellos ingresan aquí en esta parte del reino de tu casa. Y ahí me lleva, me lleva hasta acá y me dice, vamos, 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 así como venís vos. Entonces me dice, ¿dónde vas a poner el dinero? Y le digo, bueno, dame lo, le digo, yo lo guardo. No, 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 dice, pero decime dónde lo vas a poner. No, espera, vamos acá adentro. Vamos acá adentro. Agarro el teléfono y cuando agarro el teléfono para hablar, entonces le digo, la llamo a Susana, no, no, no. Le digo, bueno, a Emanuel, a los dos. Dice, no, 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 dámelo, dame acá. Y entonces me pega el manotazo y enseguida se me hacen moretones. Entonces... ¿La golpeó en el brazo? ¿Tiene también un poco colorado uno de los ojos? El ojo, acá, un chichón, pero grande, era así. ¿Cuánto tiempo duró el momento de violencia a Blanca? Y unos minutos nada más. Pienso que unos minutos. No sé mucho, pero cuando él me agarra de atrás así, me quita el teléfono y digo yo, perdóname la palabra, dije, hijo de puta. Le digo yo, ¿cómo me pudiste agarrar en esta forma? Y él no hablaba, nada. Y entonces la perra se abalanzó de ahí y la piso a morder. Entonces le dio una patada, la perra se asustó y me tiró acá al suelo. Acá me tiró. Me tiró al suelo y ahí me sacudía para que yo le dijera dónde estaba la plata. Digo, yo no tengo plata. ¿Se llevó solamente ropa? Se llevó solamente la ropa. Entonces vino, mientras que me tiró al suelo, vino el otro, que era un pibe, un muchacho joven era. Ese muchacho no tendría ni 20 años. Vino y se metió adentro de la pieza y abrió el ropero y me sacó toda la ropa. Gracias, Blanca. Nos alegramos que esté bien. Sí. Es lo más importante. Bueno, Leo, lo más importante. Quedó radicada la denuncia en la comisaría decimoprimera. Blanca Martínez está bien con algunos moretones, pero bueno, se termina de perder esta inocencia, quizás, de los abuelos. Gracias, Belén. Bueno, lamentablemente es esto, ¿no? Permanentemente hay engaños de todo tipo. Quizás algún conocido en el medio al que mencionan y allí con ese ardir ingresan a la vivienda y lo que buscan obviamente es dinero y objetos de valor. Y lo peor es que terminan golpeando a los ancianos y generándole prejuicios muy graves. Por suerte, esta señora está bien y fuera de peligro.